La elección del 10 y 11 de abril es histórica en nuestro país por varias razones. Una de ellas es que por primera vez los chilenos elegiremos a quienes redactarán una nueva Carta Magna, elección que contempla 17 escaños reservados. Tras una larga disputa, los pueblos originarios de Chile lograron esta hazaña, garantizar su presencia en la Convención Constitucional. Los candidatos pertenecen a los 10 pueblos originarios reconocidos en Chile, mientras que para sufragar por ellos lo podrán hacer quienes hayan registrado un certificado de calidad indígena de CONADI. Quienes pueden votar por un candidato indígena son las personas de su mismo pueblo, o sea, cada pueblo va a poder elegir a su representante, eso es lo primero. Segundo, la condición que se ha colocado es que la persona tiene que aparecer en el padrón electoral indígena que tiene en este minuto almacenado el CERVEL, las personas que no aparezcan en ese registro especial no van a poder votar por un candidato indígena. Por esta razón es que el llamado es a revisar el padrón electoral y tener seguridad de estar inscrito en él. Había plazo solo hasta el 25 de febrero de este año y ese plazo ya pasó, así que las personas tienen que revisarse para asegurarse que van a poder participar en su condición indígena. Si la persona no aparece va a tener que votar por un candidato chileno, o sea, de la convención normal, o que viene por distrito. Entonces, a las personas que no aparecen van a tener que ir con una segunda alternativa para no encontrarse ese día a última hora y decidir en el aire sobre esta votación. Para esta candidata del pueblo aymara hubo una falta de planificación de parte del CERVEL para incluir a todos los integrantes de pueblos originarios en los comicios. También el gobierno en general no previno una difusión adecuada para la población indígena, sobre todo porque desde el minuto uno, cuando se estaba tramitando la ley, siempre se advirtió que en ese padrón no iba a estar el 100% de los indígenas anotados. Y eso quedó claramente demostrado ahora, ¿no es cierto?, que el censo habla de más de dos millones de indígenas y resulta que solamente están anotados un millón doscientos. Entonces, eso habla de que todavía falta mucha gente que no quedó anotada en el padrón. Por lo tanto, esas personas no van a poder votar. En definitiva, quienes no estén inscritos no podrán optar a la papeleta de los pueblos originarios. Sin embargo, lo importante es que los pueblos indígenas se manifiesten en las urnas. Uno espera que todos los candidatos indígenas que están hoy día en los escaños reservados estén en la misma sintonía de lograr un reconocimiento constitucional de los pueblos. O sea, esa es como la piedra angular que hemos estado demandando desde muchos años los pueblos originarios. Y lo segundo tiene que ver con la declaración de un Estado pluripueblos que se reconozca, ¿no es cierto?, a las primeras naciones preexistentes al Estado de Chile. De estos escaños reservados, dos de ellos son para el pueblo aymara y uno para el quechua, ciudadanos con alta representación en nuestra región. Me siento muy feliz de que nosotros como pueblo originario formemos parte de la construcción de la nueva Carta Magna. Eso para nosotros es enorme porque se va a construir con la mirada también de pueblos, con esa mirada de primeras naciones y de todos los pueblos. Lo bueno de esto es que van a estar los 10 pueblos reconocidos, pero sí también al mismo tiempo me apena saber que el pueblo afrodescendiente, que también ha sido reconocido por el Estado de Chile, fue reaccionado y no va a estar presente. Una elección histórica que le dará la responsabilidad a 155 personas de redactar nuestra nueva Constitución. Elección que además de paritaria incluirá a los pueblos originarios, lo que permitirá una mejor visión de toda la diversidad de nuestro país.